BMW ha reordenado su gama de modelos, otorgando a los modelos Coupé las series pares. Este de aquí no es un serie 3 Coupé, ahora es un serie 4. Como su hermano Sedan, ha crecido un poco en tamaño, pero sobre todo destaca una mayor batalla, un hecho que debería proporcionar un interior más amplio, luego lo veremos. Hoy lo probamos en la variante 428i, que tiene 245 caballos, suficiente potencia como para otorgar una buena dosis de deportividad. No es el nuevo serie 3 Coupé, bueno sí, pero ahora se llama serie 4. La cuarta generación del Coupé deportivo de BMW llega para distanciarse aún más del popular Sedan de cuatro puertas de la marca alemana. Comparándolo con la versión anterior del serie 3 Coupé, el nuevo modelo es visiblemente más largo, por una batalla mayor y una silueta mucho más estilizada y dinámica. Mide 4,6 metros de largo, 1,8 de ancho y menos de 1,4 metros de alto. Con estas cotas, el Coupé es ligeramente más bajo que un serie 3 convencional y solo un centímetro más largo. La distancia entre ejes de 2,8 metros la comparten. Estéticamente, el nuevo serie 4 presenta un diseño muy cuidado. En el frontal puede observarse como la característica parrilla doble es un poco más pequeña que en el serie 3, y se han añadido dos grandes falsas entradas de aire laterales con los antiniebla integrados que intensifican una mirada agresiva y potente. De costado, la sentación que desprende es la de tratarse de un modelo mucho más largo de lo que realmente es. Refuerzan a esa impresión una larga batalla y unos voladizos realmente cortos. También contribuye a ello la caída del techo más pronunciada, prácticamente hasta el extremo del maletero, y una línea de cintura ascendente, bien marcada, bajo las ventanillas laterales. Justo detrás de los pasos de ruedas delanteros, vemos como se han instalado unas salidas de aire que BMW ha renombrado como Airbreathers. La función de estas no es otra que la de mejorar la aerodinámica del modelo, canalizando las turbulencias que se forman dentro del paso de rueda. La zaga recibe un nuevo diseño más trabajado de los pilotos traseros, que junto al conjunto de las líneas horizontales, logran aumentar la sentación de aplomo de la trasera. La doble salida de escape en un lateral ya nos avisa del verdadero carácter de este Serie 4. En el interior, nada que no os hayamos ya contado en las otras pruebas del Serie 3. Como veis, un salpicadero muy BMW, y eso sí, mayor habitabilidad, gracias a un ancho de vías mejorado y a una batalla también más larga. Las plazas traseras, como ahora os voy a enseñar, también ganan espacio, pero tienen un problema. Acompañadme. Como veis, la entrada es un poco angosta. Cuesta bastante entrar a las plazas traseras. Y una vez acomodados en ellas, aunque la distancia para las rodillas es buena, el techo a las personas altas como yo nos va a molestar bastante. En lo referente al diseño, el interior es prácticamente igual al del Serie 3. Salpicadero, puesto de conducción, cuadro de instrumentos, volante y todos los demás botones que conforman la consola central ya los hemos visto en el 4 puertas de BMW. El tema del diseño es muy subjetivo, cada cual tendrá su propia opinión, pero en cuanto a la calidad de ajustes y materiales utilizados, estamos ante uno de los referentes del mercado. Los ocupantes de las plazas delanteras viajarán cómodamente en su propio espacio delimitado por una gran consola central, algo intrusiva. El Serie 4 es todo un galán. Debido al considerable tamaño de las puertas, los cinturones de seguridad se encuentran muy retrasados. Se han instalado unos mecanismos que nos los acercarán para que no tengamos que adoptar posturas extrañas. Me encantan estas pijadas. Como ya era de esperar, el maletero pierde un volumen de carga respecto a un Serie 3 convencional. Los 445 litros que ofrece son correctos, pero están ligeramente limitados por la altura de la tapa del maletero. Los respaldos traseros podrán abatirse en proporción 40-60 para lograr más espacio y poder transportar bultos de mayor tamaño. La variante 428i que estamos probando monta un motor turbo de gasolina de 4 cilindros de 2.000 centímetros cúbicos. Ofrece unos interesantes 245 caballos de potencia entre las 5.000 y las 6.500 revoluciones por minuto, mientras que el par máximo de 350 Nm están disponibles a partir de las 1.250 hasta las 4.800 vueltas. Gracias a su temperamento deportivo, consigue catapultar al Serie 4 en apenas 5,9 segundos hasta los 100 km por hora y le permite alcanzar los 250 momento en el que entra el limitador electrónico. Nuestra unidad de pruebas estaba equipada con la transmisión automática de 8 velocidades. Este cambio destaca especialmente por ofrecer un engranaje especialmente rápido sin apenas saltos entre las relaciones. Según el programa dinámico seleccionado, Eco Pro, Confort o Sport, la gestión automática del cambio varía. También se puede optar por una conducción en modo secuencial, con leves toques en la palanca situada en la consola central. El motor empuja mucho. Claro, hablamos de 245 caballos, que no son pocos. Además, mirad qué pasa. Si sobrepasamos las 3.000 vueltas, escuchad. Sonido de embriagador, ¿verdad? Pero volviendo a lo que íbamos. A bajas vueltas es un motor suave. La verdad es que proporciona una conducción muy agradable. Comparando este Serie 4 con el anterior Serie 3 Coupé, me atrevería a decir que ha ganado en aplomo y en estabilidad. Por supuesto, sin perder ese ápice de deportividad que tienen todos los BMW. Sorprendentemente, BMW ha conseguido homologarle un consumo medio de 6,3 litros a los 100 kilómetros. Una cifra a la que ni por asomo nos hemos acercado. En conducción normal y con el modo eco proactivado, apenas pudimos bajar de los 7 litros con esfuerzo. Lo normal sería moverse en un rango de consumo real cercano a los 8 litros. Este 428i es un coche con ciertos matices deportivos. Ofrece una dinámica de conducción que pocos modelos son capaces de conseguir. Gracias al mayor ancho de vías, a un centro de gravedad más bajo y a un motor sobrado de potencia, será difícil tomarse las cosas con calma. Y más si circulamos por una bonita carretera de montaña como la que estáis viendo en las imágenes. Su gran aplomo nos permite enlazar curva tras curva a un ritmo vivo sin apenas experimentar balanceos de la carrocería. Dada su condición de propulsor trasera, puede jugarse con el acelerador para forzar a la zaga a que nos ayude a redondear mejor las curvas. También podemos tomar la decisión de desconectar por completo el control de estabilidad y dar rienda suelta a las cualidades de pilotaje de cada uno. Pero cuidado si está lloviendo o el asfalto tiene poco agarre, porque la trasera tiende a querer adelantarnos con suma facilidad. El SR4 se beneficia de numerosas soluciones englobadas dentro de la tecnología Efficiency de Naima. Como por ejemplo el sistema Start-Stop, el regenerador de energía en fases de desaceleración, la dirección eléctrica, el modo de planeo, que desconecta el motor de la transmisión cuando se circula a velocidad estable en autopista o en bajada, o el pedal proactivo que ejerce más resistencia de la normal si circulamos en modo Eco-Pro. Todo ello, sumado a un menor peso y a una aerodinámica mejorada, ayudarán a que el consumo no se dispara de forma desmesurada. El nuevo BMW Serie 4 es de esos modelos que aún no le importaría tener en su garaje. Bien sea por su estética, por su cuidado interior o por una dinámica de conducción sobresaliente, este coche consigue atraerte como el mismísimo anillo de la famosa saga de Tolkien. Como suele ocurrirnos en la mayoría de los casos, la unidad de pruebas que nos ha cedido la marca equipaba algunos elementos opcionales que podremos elegir del amplio catálogo de extras que propone BMW. La línea de equipamiento Luxury, el color imperial blau, el indicador de velocidad máxima, el navegador profesional, el reglaje electrónico de los asientos con memoria y calefacción o el retrovisor interior con antideslumbramiento, hay que pagarlo aparte. Todos estos extras no se elevan el precio hasta los 56.566 euros. Pues que queréis que os diga, a mí personalmente me gusta bastante más que el Serie 3, sobre todo por esta línea más Coupé y mucho más deportiva. Tras probarlo hemos comprobado que ha mejorado en prácticamente todo, todo en habitabilidad, en dinámica, en aplomo, pero como todo coche tiene un pero. Y el pero de este Serie 4 es su precio. Y es que ya sabemos, si queremos un coche premium, hay que pagarlo.